Por esta unidad del dolor pasan cada año unos 18.000 pacientes con dolor crónico. El paciente con el dolor crónico que nos llega a la unidad es un paciente que personalmente está agotado, agotado por su dolor, tanto psíquica como físicamente. Esta es una de las dos unidades del dolor de referencia en la Comunitat Valenciana y la primera que obtuvo la máxima acreditación de la Sociedad Española del Dolor. Vemos patología de aparato locomotor, dolor osteomuscular severo que los médicos de primaria necesiten que les hagamos alguna técnica intervencionista, ya que aunque esto es un equipo multidisciplinar que cuenta con médicos anestesiólogos, médicos de familia, psicólogo, farmacéutica y personal de enfermería, tenemos interrelación con los otros especialistas. Nos envían pacientes fundamentalmente de trauma, unidad de RAC y rehabilitación. Vemos pacientes de oncología, pacientes de los compañeros de atención primaria, de dermatología como la neurología posherpética, pacientes intervenidos o cualquier paciente que tenga un dolor severo que no se pueda solucionar con los tratamientos habituales. Cuando un paciente llega a consulta se le hace una valoración médica, psicológica y farmacológica. Son pacientes que llevan durante mucho tiempo tratamientos y hay veces porque se acostumbran a ese tratamiento, también viene remitido de otras áreas y hay veces que confluyen tratamientos que a la vez no son compatibles. Se trata de pacientes crónicos complejos que requieren de una atención multidisciplinar y multidimensional, donde el seguimiento que hace la enfermería es muy importante. La información y la comunicación con la enfermera es primordial, más que nada porque se establece una confianza. Nosotros también hacemos un seguimiento telefónico cuando hacemos algún tratamiento, sobre todo el que se vean que están acompañados en ese dolor que ellos tienen, cómo van con su mejoría. En la sala de procedimientos se hacen más de 5.500 intervenciones de lunes a viernes. Primera, en la sala de procedimientos es casi como un quirófano o un hospital de día, ya que a los pacientes se les realizan técnicas anestésicas específicas de dolor, como bloqueos epidurales, radiofrecuencia, con ecografía o no. Se tiene que monitorear al paciente, coger un gotero, tener las constantes mantenidas. Llevan un sistema de infusión espinal, o sea, una bomba que ponemos medicación potente, morfina o derivados, a la médula para tratar el dolor rebelde. Y los otros tipos de bloqueos que necesitan no solo la realización por el médico y el cuidado de la enfermera en ese momento, sino una vigilancia y una toma de constantes durante un tiempo, más o menos de una hora, hora y media después de realizar el procedimiento. Tratamientos que requieren de los cuidados y la vigilancia de la enfermería.